Natalia Tellez es una de las conductoras mejor pagadas y más solicitadas en el medio, y pese a que ha demostrado que su belleza no tiene igual, frecuentemente recibe críticas de los usuarios de la red. Algunos medios se han empeñado en señalar a Natalia Tellez por su extrema delgadez cuando le toman fotografías fuera del seto por su exceso de pecas, que a muchos de sus seguidores se les hace parte del encanto de la conductora y de su atractivo natural. Natalia Tellez recientemente elevó la temperatura de todos sus fans y compartió varias fotografías en la que presumió su espectacular figura con un diminuto bikini. La conductora, de 32 años, disfrutó de un fin de semana en una playa mexicana, donde dejó al descubierto parte de sus encantos, los cuales enloquecieron su cuenta oficial de Instagram, y gracias al portal Las Estrellas Televisión, una imagen más candente fue recuperada. En la postal se aprecia mejor el bikini que presume su delantera y su espectacular figura, mientras sonríe a la cámara para conquistar el corazón de todos sus fans. Como era de esperarse, la instantánea le consiguió cientos de comentarios que halagan su belleza y sensualidad, entre los que destacan, espero y la pases bien en los cabos Natalia y más que todo acompañada de ese gran youtuber saludos, eres una mujer divina, una diosa Nati, estás bien hermosa. Si ese no es el paraíso, entonces debe de, estar cerca, divina AA, SIG. No es la primera ocasión que la presentadora del programa hoy causa revuelo con su belleza en redes sociales. En anteriores publicaciones la joven hizo gala de sus encantos con sensuales vestidos y pronunciados escotes. Con información de las estrellas televisión, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.